Cuando no deseo nada tengo más Cuando no deseo nada tengo todo Cuando no deseo nada tengo más Oh, quiero verte, tenerte y pesarte Y entregarme todo mi corazón María, Marquita Déjame escuchar tus manos Y regalarte unas copas de tus flores Alguien te cuentan una historia que me haga sentir Oh, quiero verte, tenerte y pesarte Oh, quiero verte, tenerte y pesarte Oh, quiero verte, tenerte y pesarte No te cu finishing No te cu sendan de te cuisen Y dra de con la charla Taija pon la 46 Majamba que la azigna No te cu47 più contenti ших tonto, te las Te pasas totalmente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!